Qué difícil es pensar que esto se acabará, que ya nacerá igual Porque tú ya te vas y no te detendrás Pues el tiempo llegó a su final No me puedo imaginar que ya no estarás, que a la mañana despertar No me bastará de soñar, regresar Y hoy tendré que asimilar Que ya no volverás, que ya no hay vuelta atrás Porque solo quedará la brilla soledad En toda la ciudad Si un día querés hablar luz en el mar Yo quiero escuchar su voz angelical Agila bailar contigo una noche más El ritmo de las olas después son cantar Tus ojos regresan a brillar En medio de la noche en este inmenso mar Un día pa' terminar Oh no, no Un mes o te voy a robar Y hoy tendré que asimilar Que ya no volverás, que ya no volverás Que ya no hay vuelta atrás Yo quiero escuchar su voz angelical Yo quiero escuchar su voz angelical